I wanna make you sweat, make you sweat I wanna make you sweat, 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 sweat Dígame agua, quítame lo caliente Si te gusta, ¿cómo lo hago? Ese culo es un descaro Si sale caro, voy a trabajar No le pones un garo y ella vuelve a sudarlo I wanna make you sweat, make you sweat I wanna make you sweat, 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 sweat Dígame agua, quítame lo caliente 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 I need water, I need water Cazada inocente, con ojos de serpiente Sedienta y tú eres mi puente Dígame agua, quítame lo caliente I need water, I need water Dígame agua, quítame lo caliente 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 Gracias por ver el video.